Ayer, desde el Servicio Meteorológico Nacional, Elizabeth Ramos nos había advertido de lo que pasaría y se cumplió. Tenemos ahora a Jesús Carachure, también en el meteorológico. Hola Jesús, buenos días. Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, como tú bien comentas, se estaba pronosticando este temporal de lluvia desde la semana pasada. Se retrasó un poco en el caso de la Ciudad de México, pero sí empezó a llover en algunos estados de la República. Pues desde el viernes, sábado de la semana pasada, como se tenía previsto. Efectivamente, ayer en la Ciudad de México ya hubo precipitaciones fuertes, igual antier, solo que se han distribuido de diferente manera. Ayer ya fueron más generalizadas, prácticamente en toda la Ciudad de México se presentaron precipitaciones fuertes. Hoy todavía se mantendrán precipitaciones, quizá no sean tan severas como las que se presentaron ayer aquí en la Ciudad de México, pero todavía este temporal de lluvias abarca hasta el día de hoy. Les esperan precipitaciones fuertes, sobre todo en lo que es el occidente, centro y sureste de la República Mexicana. Repito, para el día de hoy, aquí en la capital de la República, hoy esperamos lluvias fuertes. Insisto, quizá no sea tan severo como ayer se presentaron, pero sí, aún hoy la gente que nos escucha no baja la guardia. Hoy todavía se espera un día complicado por las precipitaciones. Pero bueno, a partir de mañana, estamos pronosticando que a partir de mañana, viernes, haya un descenso en las precipitaciones. Seguirán las lluvias prácticamente en la mayor parte del territorio nacional, con excepción de lo que es la península de Baja California y Sonora. El resto de la República habrá precipitaciones, repito, a partir de mañana, pero ya serán precipitaciones menores. Ya estamos en plena temporada de lluvias, obviamente habrá lluvias en gran parte de los meses que abarca esta temporada, pero hay que recordar que toda la temporada de lluvias no llueve igual a lo largo de toda la temporada. Hay veces que llueve más, depende de algún fenómeno meteorológico que pueda presentarse, pero sí, ya seguirán las precipitaciones, repito, aunque ya serán, aquí en el caso de la Ciudad de México y en gran parte de la República Mexicana, ya serán precipitaciones de menor intensidad que las que estuvieron presentando en días pasados. De acuerdo Jesús, pues estaremos atentos. Gracias.